¡Hola Aries! Hoy es martes, 26 de junio de 2018 y hoy el planeta Mercurio, que es el planeta de las comunicaciones, hará que notes un escenario distinto en la forma de comunicarte con los demás. Debes ser muy prudente, por lo tanto, y no envolverte románticamente con alguien que no conoces del todo bien, simplemente guiándote por una atracción física o sexual. Si tienes una pareja estable, cuídala, no eches a perder tu vida amorosa con un desliz. Si peleaste con la persona que te interesa sentimentalmente y ahora estás en medio de un disgusto, hay muy buenas noticias para ti, porque el próximo fin de semana será de soluciones firmes. Vamos ahora precisamente con eso, con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, el influjo lunar puede volverte algo indolente en tu dieta o en tu estilo de vida. No descuides tu alimentación, pues puedes tener ciertos estados ansiosos que te impulsen a comer desenfrenadamente y esto podría causarte cierta tensión para tu salud, sobre todo a nivel digestivo, por supuesto. En el área laboral, el matiz que presenta tu campo astrológico energético es prometedor o prometedora en ese sector de la vida, en el sector laboral, pero requieres poner más cuidado a la hora de hablar con tus superiores y aunque intuitivamente sepas algo, no darlo a conocer. Así que no te des por enterado ni enterada. En el área económica laboral encontrarás que las ideas que te surjan durante el transcurso de esta semana van a tener aplicación práctica si separas lo real de la fantasía y trabajas con lo que realmente cuentas en estos momentos. Hay dinero en camino, pero debes concentrarte un poquito más para poder obtenerlo. En cuanto al ámbito del amor, los sueños de las premoniciones no deben ser desestimados, pues aunque no podamos explicarlos, muchas veces dan en el clavo y nos acercan a la fortuna y el amor. Buenos augurios para los de tu signo Aries que estéis en un proceso de soluciones sentimentales. Las cosas van a ir bien, se van a ir poniendo en su lugar y disfrutarás de mayor armonía y felicidad. En cuanto a si estás soltero o soltera, no pierdas tiempo y declara tus sentimientos a esa persona especial, ya que te servirán los cambios astrales de hoy como inspiración. Además estarás muy creativo o creativa en todo lo que emprendas, así que estarás muy muy bien. Tu nivel energético de hoy será intenso. La situación positiva que tienes que potenciar es la imaginación que ahora te envuelve y tu creatividad, justo lo que te comentaba. La situación negativa que tienes que evitar es adelantarte a las palabras de los demás enredándote sin proponértelo en una explicación no solicitada, que al final la cosa sería cada vez peor. Cuidado también con tratar de quedar bien con todos y no quedar bien con nadie. No es posible complacer siempre a los mismos ni tampoco a los demás. O sea, de alguna manera apela a tu sexto sentido interior, a esa fortaleza innata que tienes y verás como todo sale a pedir de boca. Si lo deseas, ya sabes que puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy, qué vas a hacer, dónde vas a ir, para que así yo pueda incluirte en mis oraciones diarias y enviarte energía extra si la necesitas. Y por último, en las compatibilidades, tienes muy buena afinidad con el signo de cáncer con el que hoy puedes hablar de estabilidad e incluso declaraciones inminentes con cáncer. En segundo lugar, con Acuario, diversión, risas, momentos inesperados y momentos muy divertidos. Y por último lugar, con Sagitario, propuestas interesantes de futuro, viajes de futuro, negocios de futuro. Además, asociarte con un Sagitario hoy puede ser muy interesante. En negativo, puedes tener algún tipo de discrepancia o choque con el signo de Géminis. Pero no olvides que solamente por hoy, ya que mañana cambian por completo las compatibilidades en todos los signos. Así que no te preocupes. Dale like o pulgar arriba para que así yo pueda saber que estás en el camino concreto y directo para alcanzar tus sueños. Hasta mañana, Aries, disfruta de tu día.